Los talleres Ni Agresores Ni Agredidos se dividen en dos encuentros. El primero de ellos aborda la vida de Ana Frank y el segundo propone generar espacios para que las infancias puedan enfrentar situaciones de agresión de la vida cotidiana desde la no violencia. Los talleres Ni Agresores Ni Agredidos trabajan la problemática de las violencias en las infancias primero para poder reconocerlas, para poder empezar a desnaturalizarlas y después también para pensar qué rol ocupa cada niña y niño si están siendo agresores, si están siendo agredidos pero también hay otros roles, pueden estar siendo observadores y trabajamos sobre la posibilidad de que sean protectores de otras niñas y niños. Trabajar sobre esto de la protección como algo que podemos habitar con acciones muy cotidianas nos de falta poner el cuerpo en riesgo, arriesgar la vida. A veces es una mirada, a veces es acudir a alguien que nos pueda ayudar a colaborar a algún adulto es saber en quién confiar, a veces es escuchar. Cosas muy comunes que una niña y un niño pueden hacer para ayudar a otra persona que lo está necesitando. Bueno, y estos talleres se dividen en edades. Sí, son para niños de 7 a 13 años. Para quienes tienen de 7 a 10 años nos encontramos acá en la Casa de Espacios Educativos el viernes que viene a las 6 de la tarde, viernes 24 y el sábado 25 a las 10 de la mañana. Y quienes tienen entre 11 y 13 años la semana siguiente, es decir, el 3 y 4 de marzo viernes a las 6 de la tarde también y sábado a las 10 de la mañana. Todo lo que hacemos es con recursos que creamos para este fin si bien las temáticas que abordamos son complejas, son difíciles porque en el primer encuentro también trabajamos lo que es la vida de Ana Frank que a través de ella podemos sensibilizarnos sobre una historia que es compleja pero que es necesaria aprender porque son violencias que siguen hasta nuestros días prejuicios, discriminaciones. Para poder abordar eso creamos recursos lúdicos que nos ayudan a contarlo, a pensarlo y en el día siguiente también para pensar las violencias de hoy juegos que son para ponernos en posición de lo que les pasa día a día con un poco de distancia para poder abordarlo y hacerlo todo mediante lo lúdico. Las situaciones violentas entre los niños y jóvenes dentro del ámbito escolar e intrafamiliar es preocupante. Brindarle herramientas para que puedan afrontar estos momentos es fundamental. Claramente que vemos un nivel de violencia a nivel social que es bastante preocupante y bueno, en los chicos por ahí lo que más nos preocupa esto de qué tipo de sociedades queremos para un futuro y qué es lo que les estamos transmitiendo y enseñando a nuestros niños y bueno, realmente como adultos hacernos responsables de esto de lo que podemos enseñarles a ellos, transmitirles y bueno, cómo podemos cambiar esta realidad. Si bien decimos acá en espacios educativos que la violencia es aprendida un niño no nace violento, entonces creo que tiene que ver con esto de hacernos cargos, de escucharlos, de darle la oportunidad de hablar de expresar lo que les está pasando y ver cómo podemos nosotros como adultos responsables poder mejorar estas situaciones, ¿no? Pero sí, es preocupante la violencia que se ve en las escuelas pero como decimos, ellos imitan de los adultos, aprenden de los adultos entonces bueno, tenemos que repensarnos un poquito todo que es lo que estamos transmitiendo.